Que el Señor te bendiga ricamente, bienvenido a este estudio del griego, sobre todo estamos analizando hoy la gramática elemental del griego del Nuevo Testamento de Guillermo Davies, un curso muy importante a nivel internacional que ha dado mucho a la Iglesia, sobre todo la formación en la parte gramatical. Hoy iniciamos con un verbo, un verbo en presente, en el modo indicativo, en la voz activa. Y por ahí tal vez queremos iniciar hoy con los verbos, no vamos a adentrarnos mucho en elementos ajenos porque queremos comentar el libro y agregar algunos elementos que vamos a agregar dentro de un momento. Cuando vamos a hablar de un verbo, ya usted debe saber que es un verbo, debe saber que es una parte importante de la oración, la parte activa de la oración. Entonces, hoy comenzamos con los verbos. Tienes que saber que un verbo se conjuga, que hay seis personas, hay tres singulares, tres plurales, etc. En el verbo griego vamos a ver el presente. Todos sabemos que los verbos tienen diferentes tiempos. El presente, yo digo. Está el futuro, yo diré. Está el imperfecto, yo decía. Está el auristo, yo dije. Está el perfecto, yo he dicho. Está el trusco imperfecto, yo había dicho. Hay diferentes tiempos. Hay varios modos. Está el modo indicativo, yo digo, por ejemplo, que vamos a ver hoy. Pero también hay un modo imperativo, decid. Es una orden, ¿verdad? O el modo subjuntivo, digere, etc. Hay voces. El verbo se puede ubicar o puede estar en activo, en pasivo o en medio. Un verbo como lego, yo digo, es activo, yo digo. Pero en voz media es yo, yo me digo. Es algo donde yo ejecuto la acción hacia mí mismo. Y también está en modo pasivo, donde yo estoy pasivo y otros el que lo dice. Yo soy dicho. ¿Verdad? Entonces, este, esos son los, los, las tres características. Pero también necesitamos saber si, si es primera singular, si es, si es primera singular, ¿verdad? Esta. Si es segunda singular, si es tercera singular, si es primera plural, legumin. Si es segunda plural, léyete. Si es tercera plural, legumin. Es decir, vienen las tres personas. Primera en singular, primera en plural. Segunda en singular, segunda en plural. Tercera en singular, tercera plural. Son seis personas. Primera, segunda, tercera, singular. Primera, segunda, tercera, plural. Espero que eso lo, lo, lo vayamos recordando. Sobre todo, cosas muy básicas de la gramática. En griego, aquí tenemos, lo primero que hace Guillermo Davís es presentarnos el verbo lego. Es un ejemplo. Note usted, aquí está lego. Se traduce digo. Si, si hubiera, este, si estuviera ego, yo digo. Pero también digo de yo digo. Es decir, nosotros conjugamos yo digo, tú dices, él dice, nosotros decimos, vosotros decís, ellos dicen. Lego es digo. Lego es digo. Legis, tú dices, dices. Ese tú no se pone si no viene. Pero es para que me entiendan. Legi, él dice, va sin, sin, sin este, sin esta rayita, ¿verdad? Legumin, decimos. Legis, leyete, decís, y legusing, decís. La ni a veces está y a veces no. En el modo infinitivo es leying, estar, bueno, decís. No vamos a complicar mucho. Yo aquí le voy a presentar, disculpen que lo haga en pequeñito. ¿Verdad? Vamos a presentarlo así y vamos a poner el, el verbo. Aquí está el ego. Este es el paradigma verbal del ego. Yo no sé si usted lo, lo estará viendo, el ego. Todo esto es el paradigma. Vamos a, ahí, todo eso. El verbo tiene varios tiempos. Tiempo presente, tiempo futuro, tiempo imperfecto, tiempo abristo, tiempo perfecto y plus con perfecto. Presente, futuro, imperfecto, auristo, perfecto, plus con perfecto. ¿Lo ven? Perfecto, futuro, imperfecto, auristo, perfecto y plus con perfecto. Dos, cuatro, seis. Son seis tiempos de cada verbo. Él tiene que estar en uno de esos tiempos. Si es, hoy vamos a ver el presente, esta partecita. Nada más, los otros los iremos viendo en el transcurso. Pero es para que usted se ubique que hay seis tiempos. Hoy nos ubicamos en el presente. No vamos a ver ni futuro, ni imperfecto, ni auristo, ni perfecto, ni plus con perfecto. Hoy vamos a ver la voz activa como viene aquí arriba en amarillo. Y vemos en el modo, vamos a ver dos modos. El modo indicativo y el modo infinitivo. En el modo indicativo están las seis personas. El modo infinitivo solo tiene una forma. Como el imperativo solo tiene cuatro y los otros tienen igual que el indicativo. Seis formas. Primera, esta parte singular, primera, segunda, tercera, plural, primera, segunda, tercera. Singular es uno, plural son varios. Singular, yo digo, ¿cuántos somos? Uno. Plural, legomen. Nosotros decimos, legomen, decimos, somos varios. No somos uno. Somos varios. Somos varios. Somos varios. Entonces, aquí estamos con, este, segundo es singular. Tú dices, leyes, dices, leyes, dices, tú dices, usted es uno. El segundo plural, leyete, vosotros decís, vosotros, vosotros son dos o más. Vosotros no es uno. Son dos o más. Entonces, es plural. Legi, tercera, singular. Él dice, él dice. ¿Quién es él? Es uno. Es singular. Veamos el tercer plural. Legusi o legusin. Ellos dicen. Dicen ellos o ellas. Ellas, ¿cuántos son? Dos o más. Bien, ese es el verbo que estamos viendo hoy, que vamos a analizar. El infinitivo, leyin, decir. Así de sencillo. Decir, se traduce. Donde usted lo ve, traduzca, decir. Ahora, vamos a hacer esto un poquito pequeñito. Hasta la mitad. Vamos a usar dos. Donde, donde podamos ver esto. Yo creo que ahí usted lo ve bien, ¿verdad? No sé si subir un poquito de, de, de tamaño. Bueno, ahí. Vamos a ver si podemos correrlo. Ahí usted lo tiene, ¿está bien? Ahí usted tiene el verbo en modo indicativo y en modo infinitivo. Pero también lo vamos a ver en el tiempo presente, como está aquí. Y recuerde que esto es de la voz activa. No de la voz media, ni la voz pasiva. Aún así, vas a ver cómo se traduce cada palabra. Ahora, y no sé si estará viendo bien esta partecita. No sé si se podrá poner un poquitito más grande. Vamos a ver si se podrá poner un poquitito más grande. 122. Este, 125. 130. 150. Sí, ahí. Ahí, vamos a correr esto un momentito. Vamos a correr esto. Me interesa que usted lo vea. Me interesa que usted lo vea bien. Vamos a usar las pantallas en la computadora. Pero tenemos las dos pantallas. Tenemos la pantalla aquí, donde vamos a ver, tal vez, aprovechando un poquito más el espacio, vamos a correr esto hacia arriba. Para que se vea un poquito mejor. Siempre buscando que el estudiante me comprenda bien lo que estoy haciendo. Bien, ahí tenemos, lego, en el libro de, en el libro de Guillermo Davies, en la página 7. ¿Está bien? Y aquí tenemos el que yo les presento. Y, sí quiero que vean, no me voy a adelantar al autor, porque no voy a repetir algunas cosas. Pero, que el verbo tiene su raíz y tiene sus desinencias. En el número 14 dice, aquí vamos a ver esto. Los verbos griegos, sólo en el modo indicativo, estamos hablando de este modo indicativo, expresan el tiempo absolutamente. Sólo en este tiempo, modo indicativo, expresan el tiempo absolutamente. La idea principal del tiempo gramatical es la especie de acción o el estado de la acción. Hasta en el indicativo, el tiempo es una idea secundaria. Una acción continua, un estado incompleto se indica por el tiempo presente. Se llama esta especie de acción durativa o lineal. La acción del verbo en el presente se muestra como progresando o siguiendo. Obsérvese que el modo indicativo griego, seguimos abajo, contiene la misma fuerza declarativa prácticamente que el mismo modo en español y otras lenguas. En el número 13, el verbo es activo, se representa al sujeto en acción. Viene uno, ¿qué significa eso? Dice, compare ese lenguas, la oración y sus partes en la página 370 sobre la falta de distinción entre tiempo y especie de acción en la conjugación castellana. Bueno, vamos con el número 15. Espero que se esté viendo en el video. Conjugar un verbo es presentar en el orden debido todas las variaciones de sus desinencias. En el número 13, el verbo lego, se conjuga en el presente de indicativo activo y en el presente de infinitivo activo. Aquí los tenemos a los dos, ¿verdad? Usted lo puede ver. En presente indicativo activo y en presente infinitivo activo, porque todo esto es de la voz activa. Vamos con el número, espérense, porque ya me corrió. Con el modo. Aquí está el número 16. Dice así. Nótese la conjugación de lego. En esta conjugación, la vamos a tener de mano. El tema o raíz es lec. ¿Lo ve? El tema o raíz es lec. Ahí está. Lec. Este primero es el tema o raíz. Está bien. Vamos a hacerlo con control S. Subrayado. Ahí está lec. Pongámoslo en todo lec. Entonces. S es. Dice que es. Es el tema o raíz lec. Que permanece invariable. Ahí está lec. Control S. Está invariable. Veamos aquí. Lec. Interesante, ¿verdad? Ese es el tema o raíz. Lec, lec, lec. Vamos a ver aquí. Vamos a hacerlo un poquito más para acá. Porque nos está dando el problemilla de que le ocurre. Lec. Aquí está. Tema o raíz S. Lec. Tema o raíz S. Vamos a separarlo. Tema o raíz lec. Pero también en el infinitivo. Modo infinitivo. Vean ustedes que la raíz se mantiene. Igual. ¿Lo ven? Dice que lec. Permanece. El tema o raíz lec. Permanece invariable. ¿Verdad? ¿Lo ven? Invariable. En todo lec, 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 lec. Esta vocal. Perdón. Sí. El 2. Sigue a este tema. Una vocal. Sigue a este tema. Una vocal. Bueno. Vamos a ver cuáles son las vocales. Esta vocal es. O delante de las desinencias que comienzan en. Mi o Ni. Número 18. Pero. Épsilon delante de otras letras. Esta vocal variable. Representada a veces por. Ómicron o épsilon. Se llama la vocal temática. Hay una vocal temática. Vamos a irla viendo. La vocal temática. No sé si. Vamos a esperar un momentito aquí. A ver si aquí venía la vocal temática. Sí. Aquí viene. La vocal temática la vamos a encontrar en. Legumin. Antes de M. De mi. ¿Verdad? La vemos. Antes de ti. La épsilon. La otra no tiene vocal temática. Pero aquí encontramos la vocal temática. La ómicron. Y la épsilon. Para no perdernos. Ahora vámonos otra vez. A lo que estábamos diciendo. Ya ahí vamos viendo bien interesante el asunto. Dice que. Sigue a este tema una vocal. En leg. La ómicron. ¿Lo ven? Leg. E. Leg. O. Leg. E. Una ómicron. Una. Y dice que esta vocal es. O delante de las desinencias que comienzan en mi o ni. Aquí está mi. O ni. Dice. Pero. Épsilon delante de otras letras. Entonces. Delante de mi o ni. Se va a poner una o. El resto de letras. Se pone una e. Estamos. Esta vocal. Variable. ¿Verdad? Representada a veces por ómicron. Épsilon. Como ustedes lo ven aquí en estas dos. Se llama la vocal temática. Cuatro. Después de la vocal temática. Sigue una desinencia. Una terminación. ¿Lo ven? La o. Is. I. O. La men. La te. Etcétera. Dice que. Una desinencia. La terminación operacional. Véase. Claramente notada. En men. Y te. Men. Y te. ¿Lo ven aquí? De la primera y segunda persona. Del plural. Aquí. Léyete. Decís. Léyete. Esa que está aquí. Ustedes ven aquí. ¿Verdad? La. Véase. Esta. Léyete. Dice. Después de la vocal temática. Dije. Lo ven. Seguimos. Vamos a ir entendiendo un poquito más. Este caso del verbo. Dice. Las desinencias de los tiempos primarios. ¿Qué son los tiempos primarios? En el número dos. Nos va a explicar qué son los tiempos primarios. Los tiempos primarios son. El presente. El futuro. Y el perfecto. El secundario. El imperfecto. El auristo. Y el pluscon perfecto. Esos son los tiempos secundarios. ¿Estamos claritos? La desinencia. Entonces viene aquí otra vez. Vámonos de nuevo. Para entender. La desinencia de los tiempos primarios. Es decir. Del presente. Del futuro. Y del perfecto. De la voz activa. En su forma original. ¿Cómo fueron? ¿Era mí? En la primera persona. Vean lo que terminó. ¿Verdad? O. ¿Era sigma? Por sí. Sigma. Por sí. Tú. Sí. Por ti. Él, ella. Sí. Por ti. Men. Ahí se mantiene men. ¿Lo ve? T. Ahí se mantiene T. Nada más que se le agrega la vocal temática. Desinencia. Y. Y aparece la. Sí. Que por ti. ¿Está bien? Ellos o ellas. La desinencia son restos de pronombres personales. De ahí se deriva esto. ¿Verdad? Vámonos. Vámonos al otro lado. Página 9. Página 9. Se puede representar la vocal temática con las desinencias de la manera siguiente. Omi. Es. Esi. Esi. Eti. Omen. Eti. Onsi. Onti. Y ahí ustedes ya ven las variaciones. Vamos con otro. Aquí. Espero que lo esté captando en la pantalla. Estoy haciendo mi mayor esfuerzo para que quede bien. Probablemente la desinencia omega. La desinencia omega. La ven aquí. Dice. De la primera persona singular. ¿De dónde sale entonces la omega? Resulta de la pérdida de la desinencia mi. Se perdió mi. ¿La ven aquí? Se perdió mi. Dice. Resulta. Y vamos de nuevo. Para ver cómo se formó O. De Omi se formó O. ¿Verdad? Y viene la vocal temática más la desinencia. Que era Omi. Es. Esi. Omen. Ete. Onsi. ¿Cómo se forma? El autor lo está explicando. La desinencia O. Entonces tenemos que la desinencia O. de la omega de la primera persona resulta de la pérdida de la desinencia mi. Se pierde mi. Se pierde mi. Y el alargamiento de la desinencia O. Y el alargamiento de la vocal temática O. Digamos. Ómicron a omega. Esta O se alargó. Entonces termina alargándose. De corta pasa larga. De corta pasa larga. Y queda la raíz más O. De ahí surgió la omega. ¿Estamos claritos? Ahora. Eis y ei. ¿De dónde sale eis y ei? Que se forma es, esi. O esi, eti. Dice que segunda y tercera persona respectivamente. Eis y ei resultan de. Eis y ei. ¿Lo ven? Resultan de esi y eti. Esi y eti. Segunda y tercera persona respectivamente. Entonces de esi y eti. Sale eis, ei. ¿Verdad? Segunda y tercera persona. C. En onsi. ¿Verdad? De la tercera plural. ¿De dónde sale usin? De onsi, onti. Este. La ni se pierde. Y la o se alarga en u. Esta variación de vocal. O en u. Se llama alargamiento compensativo. ¿Estamos claritos? Ahí el autor está explicando. De dónde nacieron estas letras. Yo sé que a muchos de nosotros. Pues no nos interesa ahorita. Pero es para conocerlo bien. Para conocerlo. Y el autor le interesa darlo a conocer. Vamos con este. El número diecinueve. De la combinación de la vocal temática. Y las terminaciones personales resultan las siguientes. Es on, yo, ¿verdad? Esta on. Eis, tú. Eis. Yo amo, tú amo. Yo digo, tú dices, él dice. Ei, él, ella, ello. Ahí la ven. Omen. Nosotros amamos. Nosotros decimos. Ete, vosotros decís. Ellos dicen. Usi, ellos. Dicen. Legu, si. De ahí viene. Usi, usi. Y el autor dice. El estudiante debe dominar bien estas formas. Ellas son indispensables para un estudio más avanzado. Sobre todo, apréndase esta terminación. Eis o is. Ei o i. Omen, ete. Usi o usi. In. In o ein. Espero que me vayan entendiendo. Eso es muy importante para que realmente entendamos el griego. Y podamos servirle mejor al señor. El infinitivo. Ei. No tiene terminaciones personales. Como estos. Yo, yo digo, tú dices, etc. Porque es un sustantivo verbal. Es un sustantivo verbal. Sin modificaciones en la declinación. Resulta. Ei. De la contracción de la vocal temática. E. Y la antigua terminación del locativo. En. O en. Vienen algunos ejercicios de pronunciación. Que yo voy a usar un poquito el griego moderno. Que tal vez a usted le va a ayudar. Para que usted vaya mejorando. Traduzca. Blepi. B. La terminación E. Y la B. Vepo. Blepo es ver. Termina en E. Y la B. Aquí. Tercera persona. Yo veo. Tú ves. El B. Entonces sería. Blepi es B. Acuomen. La terminación es omen. Primeras. Primera plural. Y acuomen es. Escucho. Oímos. Nosotros oímos. Ginosquete. Conocer. Verbo ginosco. Conozco. Ete. Y lo vemos aquí. En la segunda persona. Ete. En la segunda persona plural. Lo ven. Que sería conocer. Ete. De imagen. Vosotros conocéis. Conocéis. Luego viene el número dos. Lambanusin. Lambano tomás. Y usin. Aquí lo vemos. Verdad. Usin. Aquí está usin. Usin. Lambano tomás. Yo tomo. Nosotros tomamos. Vosotros tomáis. Ellos toman. Sería toman. Lambanusin. Es toman. Luego sigue. Grafeis. O grafeis. O grafis. Grafeis. Grafis. Terminan. Eis. Es este. Segunda singular. Le pone graf. Y le agrega la terminación. Eis. O is. Que significa. Escribir. Yo escribo. Sería el primero. Segunda sería. Escribes. Exi. O eji. O ejei. Tener. Ei. Es la. Tercera persona. Singular. Del verbo. Ejo tener. Yo tengo. Tú tienes. El tiene. Piste umen. Piste u. No. Piste uomen. La terminación omen. La vemos aquí. Sería. Creer. Creemos. Pemping. Pemping. La terminación. Ein. Ein. ¿Dónde está la terminación? Ein. Aquí la veo. Es un infinitivo. Y. Pempo. Es envío. Pemping. Sería. Enviar. Enviar. Luego viene. Ebriski. Ebrisco. Encuentro. O. Ebriski. O. Ebriski. Terminación. La terminación. Ebriski. Sería. Eh. Encontrar. Aquí viene. Yo encuentro. Tú encuentro. Él encuentra. Ayete. De hago. Conduzco. La terminación. Ete. Aquí está la terminación. Ete. La ven. Ayete. Sería. Sería. Conduzco. Vosotros. Conducís. Vosotros. Conducís. Lo ven. Eh. Conducís. Ginoscusin. 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 Es. Conocer. Verbo conocer. Ginosco. Nada más que viene aquí. Ginoscusin. Ellos conocen. Conocen. Obviamente. Este tiene que tomarlo. Y. Hacerle todo esto mismo. Al verbo. Lo que se le hizo al ego. Dejar. Ginosco. Que. Que. Sería la raíz. Irle agregando el resto. Que eso lo puede hacer usted solito. Bueno. Vámonos. Aquí. Y. Seguimos. Seguimos con esta partecita. ¿Verdad? Dice. Celomen. El celo es quiero. Celo. Omen. Lo vemos en la primera plural. Celomen es queremos. Blepin. Del verbo blepin. ¿Verdad? EIN. EIN. Es infinitivo. Lo vemos aquí. ¿Verdad? Infinitivo. Blepin. El verbo blepo. El blepo veo. ¿Verdad? Ver. El verbo. Ejomen. Tener. Ejomen. Omen. Ginosquete. Terminación ete. Segunda plural. Conocéis. Agusi. Tercera singular. Tercera plural. Que es. Conduzco. Conducimos. Lambani. Tomás. Terminación EI. El toma. Ejusin. Terminación. Usin. Tercera plural. Tener. Tienen. Bien hermanitos. De esta manera. Estamos llegando. Al final de este programa. Del verbo. Primer verbo que vemos. Yo los insto. Los invito. Para que ustedes comiencen. A. Practicar estos verbos. Tomen cada verbo. Háganle esto. En presente. Indicativo activo. Y yo creo. Que vamos a. Hacer perfectos en griego. Vamos a mejorar. Vamos a ir aprendiendo. Cada vez más. Espero que hayan entendido. Comprendido. Esta breve clase. De griego. Koine. Que el señor. Me lo bendiga. Ricamente. Y nos vemos. En un próximo programa. De griego. De griego.